Yo voy a decir cuándo la conoce a usted. A ver. ¡Ah! ¡No me pierdas! ¿Saben cuál también fue? Que yo dije, ¡ay, qué lindo! En All Might y en Todopoderoso, que sale Juan Valdés dándole un tinto. Sí, es el mejor café del mundo y sale Juan Valdés. Dice que no se le puede decir Gau, porque qué confianzas con ellos. No, Gau es Gau. Todos los días son me voy a poner cómo lo va a decir Gau. Gau es Gau. Bienvenidos a una nueva versión de Los Libros de la Vida. Muchas gracias a todos y todos los que se han ido vinculando con esta iniciativa. Ya somos más de 5.000. Una cosa que empezó como un entretenimiento de cuarentena. Ya vamos. Les quiero recomendar, antes de que llegue la invitada, Antonio Machado. Cualquier cosa que le ande, este señor es muy buena. En especial Campos de Castilla. O sea, que ahí para los datos, esos datos de conquista que sirven para llamar la atención en los grupos, así como tú sabías que las canciones de Serrat, el homenaje que le hace a Antonio Machado, está en Campos de Castilla. Es un libro muy hermoso de versos de Antonio Machado y ellas quedarán deslumbradas con su conocimiento. Son datos que no sirven para nada, pero lo estimulan aún. Un saludo a la gente que nos ve desde todo Colombia y desde otros países también, desde Chile, Argentina, El Salvador, desde México, siguen Venezuela, Estados Unidos, y también Ituango, Bello, Itagüí. Nuestra invitada de hoy es periodista, comunicadora, y ya vamos a hablar con ella que ya está lista. Entonces comienza esto. ¡Hello! ¡Elleza! ¡Hello! ¿Cómo vamos? No, cuando empezáis que saludos a Chile, yo en Buenos Aires, yo me voy a desconectar. ¡Cuál susto! Bueno, ¡cuál susto! ¡Hombre! ¡Cuál susto! ¡Vos estás enseñada ya en corridas más duras! ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué más? ¿Cosas bonitas? ¿Bien o qué? Gracias, gracias. Bien, bien. Y eso que nada más he dormido tres horas. ¿Mucho taco en Bogotá? Sabes que sí, ya hay bastante, ya hay mucho movimiento en la ciudad. No como es en la vida real. Todavía se puede rodar, y bueno, pero sí hay mucha gente ya, se ha reactivado mucho en la ciudad. ¿Por qué dormiste solo tres horas? ¿Qué pasó? Es que, Dani, el noticiero no es solamente ir a presentar y ya. Y eso, que ir a presentar y ya, es un montón de trabajo, porque la emisión en este momento es de cuatro horas, entrevistas en vivo, organizar mil cosas, pero normalmente a mí me toca en las tardes organizar entrevistas para el otro día, estoy cuadrando otras presentaciones. Bueno, estoy en mil cosas y se complica un poquito. Entonces, Joaquín, la no escolaridad, bueno, mil cosas. En fin, dura, dura la cosa. Le cuento a todos y a todas las, los que están conectados en este momento. Mónica Jaramillo, paisa de Marinilla, Antioquia, periodista, comunicadora social de UPV, amiga mía hace muchos años, es presentadora de, el mejor canal de televisión en Colombia, que es el Canal Caracol. Empezó haciendo prácticas en, 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 en Tela Antioquia, ¿fue o no? Ay, fue madre, ya está empezando a decir chismos. No, mentira. Pero sí podemos decir, ¿hace cuánto nos conocemos? Sí, claro. Yo voy a decir cuándo la conoce a usted. A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, mentira! ¡Ah! ¿Sí vio? Mucho raro. Hace muchos años. 2003. 2003, sí señora. 2003. Vea, yo les cuento la historia. Esta, una mujer me conoció a mí cuando ella era, un sardino, barrocito, que tenía acné, todo chiqui, que era, Suso en Tutucán. Tutucán es un pueblo donde empezó Suso, el parque donde empezó Suso. Ella pues estaba con su novio de esa época, o con su persona de esa época, o con alguien de esa época, ¿cierto? Con su novio de esa época. Eso. Como a mí no me reconocen mucho, yo fui y le dije, hola, ¿cómo está? Y vea, Mónica aquí la de chiquitica, pero ella es una vaina muy alta, una mujer súper alta. Entonces yo era así como, hola, ¿cómo está? Y ella, ¿what? Y yo, ah, yo soy Dani, yo soy Suso. Y ella como que no creyó, que no creía, ¿cierto? Dani, es que, es que, si hoy en día hay gente que dice, ¿cómo así que es Dani? ¿Cómo así que es Suso? Imagínese, ¿hace cuántos años? ¿15? Sí, pues 15 años, más de 15 años, 17 años. No, parque. Demasiado, somos grandes, somos grandes. Y después nos, nos volvimos a encontrar en Telemedellín, y bueno, y ahí ya somos buenos amigos. Bueno, corazón, bienvenida pues a este, a este asunto que se llama, eh, los libros de la vida. La idea es que, tú nos cuentes tranquilamente, esto no es un asunto de poses, como insisto yo, es un asunto de conversar, así como nosotros conversamos relajados, de, de libros, y de lo que nos gusta leer. Entonces, tú tienes cinco libros, te pedí que escogieras cinco libros, que quedan marcados tu vida, a cinco libros, que dices, estos son mi top 10, los cinco que me llevo, pues como para una, para una isla, o donde sea. Vamos con el primero. Voy a hacer una introducción, de atrás para adelante, voy a contar los libros, de adelante para atrás. Sí. Yo soy muy buena lectora, por dos razones. La primera, es que mis papás, nunca estuvieron de acuerdo, en que nosotros pequeñitos, tuviéramos televisión en las habitaciones. Entonces, yo crecí con libros, en la mesa de noche, libros de toda clase. Pues, obviamente en la infancia, libros infantiles, mi papá un amante de la lectura, como nadie, y nos transmitió ese amor por los libros. Con el tiempo, ya cuando crecí, tenía plata para comprar televisor, nunca pensé en comprar televisor, yo nunca tuve televisión en la habitación. Nunca. Después de que me casé, fue que tuve televisión en la habitación. Y hoy en día, muchas veces, por ejemplo, Lucho tiene que ponerse sus audífonos Bluetooth, para escuchar lo que está viendo en televisión, porque yo prefiero, o descansar, en este momento, pues que están, tan difíciles de horario, o ponerme a leer un rato. Disfruto más la lectura, que inclusive sentarme a ver televisión, a pesar de estar en los medios, y a pesar de que me gustan también los medios audiovisuales, pues que, que sin duda también es una cosa que me gusta mucho. La segunda razón, que es bien poderosa, Dani, es que, pues ya ustedes saben, tú sabes más que nadie, mi papá se quedó ciego cuando yo tenía siete años. Entonces, nosotros crecimos en una unidad familiar muy bonita, pero como mi papá era amante de los libros, y amaba leer, pues entonces nos trasladó esa responsabilidad de leer. Y me gusta mucho leer, y me gusta mucho leer en voz alta. Entonces, yo a veces saco mi rato, y me voy para algún lugar donde yo pueda escucharme. Me acostumbré a leer en voz alta, y siento que es una experiencia completamente distinta, que me fascina. Me fascina, me gusta mucho leer en voz alta. No sabía. No, pues es que yo le leía de todo, le leíamos de todo tipo de literatura, pero además cuando fue concejal, leía proyectos de acuerdo del consejo, tanto que se atravesara la prensa. Y bueno, y mi papá es una amante de los libros todavía, él es de audiolibros. Él pasa y estudia y todo. Bueno, él no se aparta de la literatura, independiente de la, la, incapacidad visual que tiene pues para leer. Entonces. Ah, genial. Libros de adelante para atrás. Libros de adelante para atrás. Mi Biblia. plomo en los bolsillos. Con todo este amor y esta locura que me cogió a mí por el ciclismo, que no es solamente la afición por leerlo. Me encontré este libro, en serio les digo que es la Biblia, porque, porque miren, lo tengo rayado, lo tengo siempre sobre la mesa de noche. Lo he leído muchas veces, hay pedazos que creo que hasta me podría, saber de memoria y lo estudio, porque es que este libro tiene un encanto especial y es la historia del Tour de Francia, pero es la historia narrada desde un escritor, Andrés Aguirre, español, que sus papás eran amantes del ciclismo y desde chiquito lo llevaron a ver la Vuelta a España y el Tour de Francia, a los Pirineos porque él es vasco y creció haciendo periodismo y creció haciendo ciclismo también. Inclusive, hoy en día yo lo sigo en sus cuentas de Twitter y todo el tiempo está contando muchas de las carreras y de las experiencias y de las historias de los ciclistas, de la historia y historia del ciclismo real desde su visión como aficionado. Entonces, me gusta mucho. Pero es que en este libro plantean el Tour de Francia como una especie de expedición de Francia, porque fueron muchas las rutas que inclusive hoy se hacen en el Tour de Francia, fueron diseñadas porque la idea del Tour de Francia era acabar con los ciclistas, era una prueba que no era para humanos, entre más difíciles mejor. Pues que eso es muy duro, o sea, yo te voy a decir, el deporte más difícil para mí es el ciclismo. Hace ocho días hicimos este en vivo el miércoles, digo el martes, porque el miércoles yo tenía a esta hora que prepararme para una carrera con Rigoberto Urano. Cristo Jesús, hoy vino, hoy vine aquí, me escribió, me escribió Rigo por la mañana, me dijo, miércoles voy por la bicicleta, papito voy por la bicicleta, entonces vino por la bicicleta, pero te voy a decir, qué vaina tan difícil. ¿Desde cuándo está ese amor? Porque si está ya por los libros, entonces hay dos combinaciones de cosas, el ciclismo, ¿desde cuándo estás montando en cicla? Pues toda la vida, pero ¿desde cuándo ya? No, toda la vida no. Dani, yo nunca fui deportista, cuando nosotros nos conocimos, yo iba al gimnasio porque me tocaba, pues me dijeron que cómo le hubiera ido al gimnasio, pero yo nunca fui deportista, yo nunca disfruté, bueno, hice muchos deportes porque por la estatura, entonces en el colegio juegue baloncesto, entonces metas en el equipo de voleibol, y todo el mundo me insistía, pero nunca disfruté tanto un deporte. Con el ciclismo me encontré hace ocho años, me encontré, no me encontraron, Lucho empezó a montar bicicleta, y me empezó a invitar a montar bicicleta con él. Lucho es el esposo para la gente, Lucho es el esposo. Empezamos a montar bicicleta, y ese año, que fue 2012, ese año fue, a propósito de Rigoberto Urán, fue un año, Dani, increíble para el ciclismo colombiano, o sea, muchos ciclistas han hecho historia siempre, pero el 2012 tuvo una particularidad, varias particularidades del lado de Rico. Uno, que en el Giro de Italia, se ganó la camiseta blanca, la de mejor joven, en el Giro de Italia, hizo dos etapas, se ganó una etapa del Tour de Transa, y se ganó la medalla de plata en los Olímpicos, en el 2012. Ay, si te acordás que él volteó a mirar para atrás, te acordás en el embalaje, en el embalaje, para la gente que no sabe, en el embalaje, Rico, si hubiera ganado el oro, si no mira para atrás, él se hubiera seguido en película, y miró para atrás, y el otro, tan, yo he hablado con él del tema, pero bueno. Eso fue 2012, eso fue 2012, el año en que yo empecé a montar bicicleta de ruta, y empecé a ver las carreras de ciclismo, y Colombia ahí, la banderita, y después llega Nairo, pues Nairo y sus triunfos, y después el Chavito, y viene, y viene, y viene, pues pucha, entonces no, la verdad es que el ciclismo es que no me ha querido soltar a mí, porque el año pasado me mandaron al Tour de Francia, yo tengo muchas razones. Ah, estás feliz, yo me acuerdo, estás feliz. Plomo en los bolsillos, ¿por qué se llama plomo en los bolsillos? Plomo en los bolsillos, porque como las etapas eran tan duras, y los corredores, el Tour de Francia nace, porque un diario, un periódico deportivo, un diario de Francia, empieza a promover estas carreras de ultraman, por así decirlas, que eran a poner, uy, Julia, a poner a prueba a todos los ciclistas al extremo, entonces cada vez les complicaban más las carreras, y los ciclistas que empezaron a participar en esta carrera, en esa competencia en el Tour de Francia, empezaban a sufrirla cada vez más, empezaban a sufrirla cada vez más, y la sufrían, y la sufrían, y hay en una etapa, que cuentan que uno de los corredores, llega al final de la meta, y le grita a los organizadores, asesinos, lo único que les falta, es ponernos plomo en los bolsillos, van a decir que somos muy livianos, para estas competencias, por eso se llama así, pero qué maravilla, y el autor, Ander Izaguirre, Ander Izaguirre, Ander Izaguirre, plomo en los bolsillos, entonces es el libro recomendado, incluso si usted tiene un amigo ciclista, o una amiga ciclista, que le gusta el ciclismo, es el regalo, plomo en los bolsillos, es el regalo, porque cuenta toda la historia, del tour de Francia, pero desde una mirada muy bonita, por ejemplo, escaladores, ¿por qué le dicen escaladores, a los ciclistas, o a los que suben bien las montañas? Porque un ciclista, en esa época, que se utilizaban esas carreras, de resistencia máxima, del ser humano, hacían una carrera, que era de tres días, en un velódromo, en un circuito, y a los tres días, uno de ellos, se baja de la bicicleta, cuando termina la carrera, tira la bicicleta a un lado, y se sube a un árbol, y no le habla a nadie, durante mucho tiempo, y a él, el escalador, por subirse al árbol, no por subirse al árbol, porque los primeros años, del tour de Francia, los primeros cuatro años, del tour de Francia, no había montaña, eran competencias planas, oíste, pero todo eso, estaba haciendo ese libro, sí, todo, ah, no, entonces, si es como una biblia, no, es una delicia, es una delicia, cuando empezaban las competencias, lo que hacían, lo que hacían otros corredores, y en los pueblos, por ejemplo, si estaban acompañados, haga de cuenta, si yo estoy, si venían una competencia en Colombia, yo me iba a Pasipaquirá, para que gané Egan, entonces echaba, clavos, y le decía a Egan, usted váyase por la derecha de la vía, porque a la izquierda hay clavos, entonces, claro, pasaban los que no sabían, por la izquierda, se pinchaban, y en esa época, usted tenía que resolverse, de su problema técnico, y usted tenía que solucionarlo, y se demoraban, bueno, se demoraban muchísimo, 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 se me cayó, la Biblia, bellísimo, es un libro muy lindo, muy entretenido, y corto, súper fácil de leer, pero está súper bueno, además, porque varía mucho el asunto, eso me gusta, eso me ha gustado mucho, de estos capítulos, porque uno, a partir de los libros, va conociendo a la gente, además que salen con unos libros, que no son tan comunes, cierto, o sea, si están los comunes, normales, que está muy bien, pero los otros, que abre un poquito más, el espectro de los gustos, que me parece un éxito, ese lo leíste hace poco, cierto, ese es como de atrás para adelante, entonces vamos para atrás, como de los que ha marcado, porque de ciclismo, ya me he leído varios, pero, pero ese marcó, como mi amor por el ciclismo, también este lo leí, hace unos tres años, y lo he vuelto a leer, unas tres o cuatro veces, plomo en los bolsillos, el primero, y vamos con el segundo, este libro, este escritor, que además llegué a él, por el cine, a mí me gustan mucho, las películas de terror, Dani, me gustaban muchísimo, yo pasaba mucho tiempo, viendo el suspenso y terror, me gustaba mucho, ya no tanto, porque desde que nació Joaquín, pues la televisión que vemos, es televisión familiar, Peppa Pig, ya te gustas Peppa Pig, Dora la Exploradora, Poe Patrol, Poe Patrol, hay una película, me olvido el nombre de la película, El Resplandor, ¿te acuerdas de El Resplandor? Sí. El Resplandor es un libro, de Stephen King, entonces, es que hay un montón de películas, que se han hecho de Stephen King, y uno no sabía, que eran, que eran libros, El Resplandor, una vez, yo, esa película, a mí me marcó mucho, eso me gustó mucho, y una vez, en una feria de libros en Bogotá, me encontré con este libro, Doctor Sueño, de Stephen King, Doctor Sueño, es la segunda parte, de El Resplandor, Ah, no jodas, el niño crece, y son, y saber, y eso es, que no me va a asustar, me voy a, voy, no puedo leerlo solo en la casa, sí o no, porque, porque a mí, yo soy muy miedoso, o sea, yo le digo a todo el mundo, yo soy el más miedoso, yo apago la luz, y arranco, a la habitación, a la carrera, diciendo como, hay meme en estos días, que sale, sangre de Cristo, estoy bañado a la sangre de Cristo, que es una gallinita corriendo por la habitación, eso soy yo, entonces a mí, esos libros, o las películas en la noche, me cuesta mucho, ¿y este qué es? Es un libro, es un libro de suspenso, es la continuidad del resplandor, es suspenso y terror, pero la característica, diferencia de la película, yo creo que las películas, que se basan en los libros de Stephen King, se basan mucho en las escenas, de suspenso, o de terror, pero el libro, viene mucho más allá, del suspenso y del terror, entonces obviamente, hay una línea, que viene con, con lo que pasa en la película, y el niño crece, y el niño, empieza a tener problemas en el sueño, Doctor Sueño, se dan cuenta, que es por la experiencia, que tuvo en su infancia, y porque tiene, una capacidad especial, para conectarse, con seres del otro mundo, miren, la fantasía de esto, a mí porque me gusta tanto, me he encontrado, con varios libros, y he descubierto, algo que me gusta mucho, de la literatura, y que también me gusta mucho, en las películas, pues primero, que me gusta mucho la ficción, porque admiro mucho, la capacidad de un autor, de imaginarse cosas, más allá de lo que existe, no es que narrar, lo cotidiano, no sea fácil, pues también tiene, todo su valor, y todo, pero crear historias, me parece fascinante, y crear historias sobrenaturales, me parece increíble, me parece increíble, porque coge uno, un libro de estos, que es un libro, de 600 páginas, y que yo este libro, soy capaz de leer, por lo de una semana, yo me lo leí, en una semana, porque me atrapa completamente, y en contracciones, 600 páginas, que en la página 2, la historia, o el detalle, del color del pelo, y de la cabeza, tiene que ver, con la página 600, digo, ¿cómo construyen, una historia perfecta, de principio a fin, tiene un libro, de 600 páginas, y cuando uno escribe un ensayo, me equivoqué, porque al fin, uno estuvo embalado, nada más, eso, le decían a uno, en la universidad, cinco páginas, y uno, cinco, ay no, a mí me va para tres, a mí me va para dos, a mí me va, a día el 14, eso, doble espacio, a día el 14, doble espacio, las márgenes, de 3.5, y ahí, y ahí, y ahí mete uno, no, a mí también me impresiona, o sea, estamos en lo mismo, porque es la capacidad del ser humano, de imaginar cosas, de imaginar un mundo, de poner, poner a volar, y la descripción, y, y hay libros, ¿verdad? que uno dice, ¿cómo hizo esta persona, para escribir 600 de esta historia, y ahí, que tiene todo? Y de Stephen King, además me parece increíble, pues, tiene 72 años, Stephen King, pero Stephen King, que acaba de sacar otra obra, y otra, y otra, y otra, y yo, es que estaba tratando de buscar, inclusive, cuántos libros tiene Stephen King, y de verdad que, que la lista es, o sea, obras notables, solamente encuentro en Wikipedia, en la primera búsqueda, pero libros, que tenga Stephen King, escritos por él, porque en la biblioteca, él debe tener un montón, y no sabremos, pero de otros autores, ¿cierto? Yo hablo, escritos por él. Sí, para tener la claridad, escribe con su hijo, y bueno, y también tiene una línea Stephen King, bueno, estamos hablando de autores, no de libros, pero, que es una de las cosas que más me gusta de él, una línea más policíaca, y esa sí es, maravillosa, no, él a mí me gusta mucho, me gusta muchísimo, en realidad, Stephen King, es una... O sea, es su autor, todo. Sí, me gusta, me gusta mucho, me entretengo mucho en la forma que escribe, es absolutamente de escribir, descriptivo, transmite las sensaciones, los momentos, los lugares, de una forma tan clara que te engancha, y yo cojo un libro de Stephen King, y de verdad que no soy capaz de soltarlo. Entonces, al principio, cuando cogía libros que me recomendaban, y que no me atraían mucho, yo sufría, porque tenía otro que quería leer en la mesa de noche, y yo, hasta que no terminé este, ¿no? Y Colmemo Ángel, que además se escribe también, diciendo que es un profesor también de literatura de la UPB, Colmemo Ángel aprendió... Más paisa pues que la arepa... ¿De acuerdo? Así, Háblame Mo Ángel... La universidad, ¿sabes qué decir? Claro. Es como si usted debe cinco series, si usted quiere dejar un libro un rato, déjelo un rato, y siga con el otro, y tenga cinco o seis libros en su mesa de noche. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Si hay un libro que no le gusta, pues déjelo de leer, y después nos encontramos mío, pero... Pues, llegará el momento. Exactamente. Bueno, vamos con el tercero. Bueno, ahí la lista se empieza a poner un poquito complicada, porque fue pucha, cuando empecé a pensar en cinco, yo dije, y se me salen un montón de la lista. Pero definitivamente, 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 uno que me marcó a mí muchísimo desde el colegio fue el perfume. De Patrice Yuskin, la historia de Jean Bautiste Grenouille. Ese libro yo lo leí en el colegio, fue una tarea del colegio, y es otro de los libros que he leído varias veces en mi vida. Es que es una maravilla. Me encanta, me encanta el perfume, me encanta cómo puede uno imaginarse también igual. A mí lo que me hace cautivo es esa forma, esa capacidad descriptiva de los lugares, de los hechos, es que en realidad uno puede hasta percibir los olores con esa narrativa. Con ese libro me pasó una cosa muy curiosa. Yo lo leí fue en la universidad, porque yo no leí nada en el colegio. Yo en el colegio no hice sino mamar gallo. Pero no me arrepiento, está bien. Y es que el personaje nunca se ríe. Solo en una parte esboza una sonrisa. Entonces yo le buscaba y nunca se ríe. Solo en una parte, el Patrice Yuskin dice, y estiró las comesuras de sus labios, algo así, y esbozó lo que parecía una sonrisa. Que es al final. Sí, por allá, ya casi. Al final cuando lo cogen en el pueblo a descuartificarlo. Sí. Ah, bueno, hay película, es decente, pero no relata, porque es muy importante el olfato acá, porque este man describe los olores de una forma que uno sí, como dice Mónica, siente ese vuelo. Dani, y ahí hay una cosa que yo creo que me cautiva mucho de ese libro y que a mí me llevó a tener también mucha atracción por estos libros de ficción. Y es que son libros que, los libros que llevan al extremo al ser humano y que logran describir la miseria del ser humano, son libros fuertes, muy fuertes, pero plantean una realidad. Y es que, es que los contextos pueden hacer y deshacer con las personas, con los seres humanos, las historias, lo que les toca, su mundo, su historia, su comienzo, su origen, y todo eso determina lo que pase con un ser humano. Y yo creo que uno a veces tiene que aprender a ser más compasivo con las otras personas, a tratar de entender un poco al otro. Y yo creo que esos libros a uno le ayudan a reflexionar en eso. ¿Cómo puede una persona, cómo puede un escritor, hablar o narrar o crear una historia como el perfume de un asesino que está buscando, que tiene un objetivo en la vida y un objetivo con el que nace, porque sus valores, sus cualidades, su contexto, su historia lo llevan a eso. Y al final lo que están haciendo es justificar con la historia que una persona, pues no justificar, pero entender un contexto porque una persona termina respondiendo de una u otra forma. Entonces a mí me parece que son libros que también le ayudan a uno. Sí. Una de las ventajas, una de las cosas que me gusta resaltar de la literatura es eso, que uno puede entender a otras personas, que uno en la superficie no entendería y no cómo hizo. Cuando ya usted se pone a ver que el escritor describe a varios personajes y uno dice, ah, porque hay libros, yo no sé si te ha pasado, que uno arranca leyendo y uno dice, esta tenía la razón. Y entonces hay ciertos libros que tienen como los relatos de varios. Sí. Entonces uno lee al segundo y dice, ay, no, este ya era el que tenía la razón. Entonces mire que, y empieza, no a justificar, pero sí a entender un poquito el alma humana, que eso me parece maravilloso. Les pido perdón a la audiencia que nos está viendo, a la audiencia, porque dicen que los spoileamos con el libro, con el final. Pero, pero léaselo, pues vea, cómo se ve la pasión de Cristo, la pasión de Cristo, el manto, los años, lo crucifica. La pasión de Cristo, el Titanic, sabemos que se va a unir, y uno que la ve, y uno que la ve. Yo que la veo todo el tiempo. No, pero además yo sí empiezo a contar todo el libro, qué mal, tienen toda la razón. Pero el perjuicio... pero a él, no, no, nosotros dijimos que a él le pegan, pero él no, él después sigue y resucita y pasan otras cosas con él. No, es increíble. Todo es el perjuicio. Me daba mucho también la atención. Yo, la primera vez que lo leí, pues estaba en el colegio. Yo, es que además, yo creo que una de las cosas de lo que me gusta mucho ese libro es que yo en verdad soy muy olfativa, o sea, uno de mis... yo soy, yo soy, uno de mis sentidos favoritos es el olfato y él, no voy a contar la historia, pero me llama mucho la atención una parte del libro en la que él dice que una persona la ignora el resto del mundo o no por su olor. Es que una persona que no huele a nada. que él pasa derecho, que él pasa derecho que no huele a nada. Uy, si es verdad. La gente ni se da cuenta que está, la gente ni se da cuenta que está, no huele ni rico, ni mal, ni nada, no huele. Y sí, y nos pasa que a veces vamos por el mundo sin darnos cuenta quién tenemos al lado, pues no es por los olores, pero es que son reflexiones muy impresionantes. A mí me gusta mucho eso que te pone de verdad, te confronta con lo que es la humanidad, por decirlo así. Eso, eso está muy bien. Bueno. Eso está muy bien. ¿Ese lo leíste en la universidad o en el colegio? En el colegio. Fue una tarea del colegio, como el décimo once. Y también te ponían en el colegio a decir autores y personajes principales, secundarios, o esa dinámica, o hiciste un buen profesor. No, en realidad, yo es que yo, con el perfume, yo no recuerdo ni siquiera cuál fue la actividad, lo leí y lo volví a leer después y era un libro que siempre me ha acompañado. Soy muy enamorada de Marinilla. Más de los que la gente que no sabe, Marinilla queda, es un municipio que queda a una hora de Medellín, en el oriente antioqueño, un municipio hermoso, del cual, pues, es muy famoso porque allá es Mónica Jaramillo y porque son negociantes impresionantes. La gente de Marinilla es muy buena negociando. Todos los anandresitos son de gente de Marinilla, de Santuario y de Granada. Y las panaderías del Valle. Y las panaderías. Todos los de Marinilla. La charrería de los manillos. Es gente muy querida, tengo muy buenos amigos allá. Seguimos, José Saramago, Ensayo sobre la Lucidez. Ah, bueno. Aquí está. Síguelo aquí. Es que está detrás de todos estos de Saramago. Saramago tiene muchos libros, tiene muchos libros que a veces no son fáciles de leer, pero Ensayo sobre la Lucidez, a mí me pareció también. Además, pero porque Ensayo sobre la Lucidez y no... Ensayo sobre la Ceguera, Ensayo sobre la Ceguera. Y no Ensayo sobre la Ceguera, eso te iba a decir yo. No, no, no. Ensayo sobre la Ceguera. Yo leí Ensayo sobre la Ceguera y quedé tan encarretada que busqué Ensayo sobre la Lucidez. A ver qué, también me gustó mucho. Me encantan los libros. Bueno, Los que no saben, Ensayo sobre la Ceguera es uno y en la Lucidez, pues se puede leer aparte, pero es la continuación de Ensayo sobre la Ceguera. Y a ti, el tuyo, es Ensayo sobre la Ceguera. Ensayo sobre la Ceguera. Obviamente, yo llegué a ese libro, pues obviamente llegué a Saramago por lo que uno llega a Saramago en la vida, porque uno a Saramago lo tiene que leer. A mí Saramago me encanta. Yo empecé a leer Ensayo sobre la Ceguera y creo que inclusive también fue una tarea de la universidad, eso sí fue de la universidad. Y pucha, y uno leer un libro de esos y escribir un libro de esos sin usar un nombre, ni un nombre. Sí. Y ser uno capaz de imaginarse. La de las gafas, el médico. El médico, el contagiado, el novio de... Nunca, no hay un nombre en todo el libro, no hay nombres. Y tú tienes perfectamente claro de principio a fin quién es cuál personaje. Y otra vez es un libro que te lleva a descubrir la miseria humana. ¿A dónde lo puedes llevar a uno? Es impresionante, además porque Saramago pareciera, como dice Monique, que es muy complicado de leer, pero no, no le coge el hilo porque él escribe, tal persona habló, coma, hizo tal cosa, coma, y le dijo coma, los párrafos son de cinco, seis, siete páginas, y uno dice, no, esto está muy denso, no, y eso se va, ¿sabías? Porque él escribía así porque dijo que así hablaba la gente, que la gente no hablaba con hola y dijo espacio, línea, no, la gente hablaba derecho. Entonces que él un día empezó a escribir así y se fue. Y es impresionante cuál fue la escena o la imagen, porque ese libro es de muchas imágenes, más fuerte para ti ese libro. No, escucha, yo cuál te diría que fuera, Uy Dani, no te sé decir una. Mientras tú piensas, yo tengo la mía que es la que me hizo parar el primer muerto, ellos se lo llevan para un manicomio, ¿cierto? Sí. Y este man describe el primero que va a salir y yo todavía tengo esa imagen del man estira la mano, estira la mano y cómo lo ven porque allá los soldados lo ven a él y porque ellos no se han quedado ciegos todavía. Entonces él los describe a partir de la vista de los soldados, describen al tipo y eso me pareció horroroso, pues horrorosamente hermoso, narrando, yo paro y yo dije, ay, qué vaina tan heavy. Y cuando llega el ciego entrenado, uy, eso es súper test. A mí me impresiona, más que una escena me marca mucho cuando empiezas atención de si es una enfermedad si es contagiosa, de cómo se contagia, de por qué se están quedando ciegos. Ah, bueno, y el ciego es el rey, el que era ciego, ¿no? El que sabe manejarse y comportarse y el que sabe, el que siempre ha sido ciego es el que termina liderando y guiando a todos. Con el ensayo sobre la ceguera me pasó también una cosa que yo no sé si debería contarla, me la voy a contar, me la voy a contar. Sí, pero ¿cómo así? ¿Cómo que qué pasó? Sí, se debería contar. No, no, de pronto Saramago me expolió. No, no es de Saramago, Saramago no me metería. ¿O qué? ¿O de qué? Una vez en Medellín estaba viendo Teleantioquia y estaban haciendo un programa de charlas y de chismes y bueno, yo ni me acuerdo cómo se llama. Estaban conversando varias peladas de varias cosas y estaban hablando de cine y el ensayo sobre la ceguera la habían llevado al cine en esa época. No sé de hace cuántos años estamos hablando, seguramente los mismos diez años. Diez años, no, hace diez años, por ahí en el, sí, 2009, 2010 fue. Llevaron el libro al cine y como a mí marcó tanto el libro, porque es que de verdad les estoy diciendo los libros que me marcaron muchísimo en la vida, yo me quedé ahí a ver el programa, a ver qué iban a decir de la película, no sabían que era un libro. Con eso te resumo, con eso te resumo, con una cosa más ridícula es que se enfermaban y que se contagiaban la ceguera, ¿dónde has visto que una ceguera se contagie? Entonces a mí eso me dolió, yo decía, no puede ser, no puede ser, ahora siempre que hay una película busco primero que no haya un libro para no meter la pata, pero, pero, o sea, yo sobre la ceguera sí me... Además que también eso es una crítica que es que hay gente que, o sea, para ser comunicador hay que leer, o sea, es fundamental, o sea, cuando yo fui a estudiar comunicaciones me dijeron, usted quiere ser comunicador que hay que leer, o sea, usted quiere ser periodista, quiere ser algo de comunicaciones, tiene que leer, yo no entiendo cómo hay estudiantes que no, a mí no me gusta, es qué clase de periodismo van a ser, no hay como una investigación, no hay como un trabajo ahí, no, y así como eso que tú dices ahí, pero un montón de errores que no saben y que van diciendo y que nadie los corrige, no, y me tiene un director que le, yo no he asociado cantaleta, no tiene un director que le diga, o sea, la estás cagando, eso no, que sí, que no, chau, comerciales, 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 así como le dicen a uno, alargue, 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 pero, a uno le dicen alargue, así como le dicen alargue también debería decir, pare, 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 ya, no, ya, ya, apague el comercial, apague el, comerciales, no, es, 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 pues tiene que estudiar, pues tiene que estudiar, o sea, yo, digo, a veces se le pasa a uno gazapos y toda la cosa, y uno dice, pero, pero en documento, escrito, para oficial, con todas esas respuestas que hay que le dicen a ustedes, embarró, la embarró, la embarró, y uno mandará. Sí, Saramago para mí también es de los, de los dos, también lo leí en la universidad, ese fue creo que el segundo gran libro que yo me leí, el mismo profesor, eh, qué curiosidad, el mismo profesor que me hizo leer, pues que me presentó para lectura, en la universidad, Patry Suski, en el perfume, fue el mismo que me presentó Saramago, Carlos Eduardo Vázquez, el profesor mío de, y mira que si dan, y son historias, son historias que llevan al extremo, al ser humano, te ponen al extremo, y cómo reacciona el ser humano, en situaciones extremas. ¿Lees cómo? O sea, ¿lees en el baño? ¿Lees cuando, no sé, cuando estabas a acostar, siempre lees? ¿Qué espacios tienes para leer? Me gusta mucho, como madrugo tanto, como yo madrugo tanto los fines de semana, mi reloj biológico todavía está en la madrugada, entonces yo me levanto muy temprano, sábados y domingos, fin de semana, y pues mi esposo y mi hijo todavía están dormidos. Claro, ¿vos te levanta un domingo a qué horas, papá, para yo reírme? 6 de la mañana, si no voy a montar bicicleta, si no voy a montar bicicleta, porque si no voy a montar bicicleta, no tengo más. No, estos bicicletos, yo me he reído, el Medellín para ir al aeropuerto es una loma, o sea, se sube, porque Medellín quedan un valle, es una loma, y el aeropuerto queda en otro valle, entonces hay que subir en una montaña y bajar. Yo he pasado por esa montaña a las 4 de la mañana, y ahí están las bicicletas, y yo digo, esta gente tiene que pagar una promesa, esta gente que está... No, a ti te entiendo, pues, porque tienes el biológico del noticiero, todas las maneras te levantas a las 6, pero cuando tienes que correrte, te levantas más temprano, ay, qué pecado. No, pues imagínate que cuando... Yo en el noticiero de la mañana estoy hace unos 8 meses, pero yo estaba en la emisión del mediodía, y cuando estaba en la emisión del mediodía, salía a las 4 montaña bicicleta. Ay, no, era un horario tomaluco, no nos podíamos ver, que íbamos a almorzar, y decir, ve, vamos a almorzar, pues yo salgo en la tiza a las 4, pero ya a las 4 es todo trocado. Y ya que sí podemos, que no, que ya no. Una vez, para que la gente sepa, ellos y mochamos tanto, que nos quedamos desde un almuerzo, hasta por la noche, y empatamos, ¿te acordás en Bogotá con Pili? Sí, 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 pero empatamos, no tampoco, me acaba el matrimonio, Dani. No, pero no fue para, pero nosotros llegamos, pero fue desde el almuerzo, hasta por la noche, eso fue muy largo. Venga, el otro libro. Bueno, yo, vamos, vamos con 3, vamos con 4, este sigue el cuarto. Sigue el quinto. No, no, van 3. Ah, no, sí, 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 yo no sé contar, ya, sigue el quinto. Pues es que yo no puedo dejar de meter a Gabo, definitivamente no lo puedo dejar de meter. Ah, sí, yo, y yo tengo dos obras de Gabo, que amo profundamente. Una, el amor en los tiempos del cólera. Bueno, de Gabo, la lista de muchos libros que amo. El amor en los tiempos del cólera, me encanta, también me lo devoré, y también me lo leí varias veces, pero hay uno, que es de unos cuentos pequeñitos, los funerales de mamá grande. Ese libro, es muy especial para mí, porque además, fue el libro con el que yo conocí a Gabriel García Márquez, yo no conocí a Gabriel García Márquez con 100 años de soledad, yo conocí a Gabriel García Márquez con los funerales de mamá grande, y fue ese libro, que además es un libro que le leí a mi papá. Ah, pero qué bonito, qué bonito eso, lo leíste ya, o sea, lo estés muy joven. Sí, 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 muy joven, muy joven lo leí, se lo leía, pues que es que el libro, a mí pues no me gusta como entrar en imprecisiones, y por eso entré como a revisar la fecha, fecha de publicación. me encanta la gente que es así, en peliculada, nerd, periodista, y que revisa, me voy a mirar pues, porque es que eso tiene que estar, te lo voy a notar. No, 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 mira, 1962, los funerales de mamá grande, este libro, en realidad, a mí, a mí, a mí me parece espectacular, y en este, y pues ahí está la siesta de los martes, está un día de estos, en este pueblo no hay ladrones, son varios cuentos chiquititos. Ese es el que más me gusta a mí. ¿Cuál? Pero habla tú del tuyo, habla tú del tuyo. De los cuentos de ese. El que más me gusta a mí, bueno, en este pueblo no hay ladrones, que más que yo sé, y que a usted le gusta, chuladísimo, pero el mío, un día de estos, ese es mi libro, ese es mi cuento de Gabo, es un cuento de qué, cuatro, cinco, es chiquitico, porque en realidad, los funerales de mamá grande, son varios cuenticos, pero un día de estos, es la historia de un chisme, es la historia de un chisme, y es una persona que dice, es que un día de estos, va a pasar esto en el pueblo, y se empieza a regar el chisme, y termina todo el mundo abandonando el pueblo, de cuenta de las fake news, que ahora llamamos. Eso, la gente que no sabe, eso es impresionante, cómo este man, la maestría que tiene este man, para manejar cosas populares, con una profundidad tan grande, o sea, porque son cosas populares, así hablan los personajes, a él le decían, pero el personaje por qué dijo eso, es que así habla, yo no te, sabes que lo dijo, como no se debe decir gramaticalmente, yo no tengo la culpa, es que así habla el personaje, yo qué hago pues. Ah bueno, esa es otra de las recomendaciones, la gente que quiera empezar con García Márquez, pues también puede empezar con un cuento. Sí, 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 puede empezar con un cuento. El que me gusta a mí, es el de este pueblo de ladrones, que es un man que cerró unas bolas de billar, se pierde unas bolas de billar en el pueblo, es muy, muy divertido, es un poquito más largo que el otro, pero es muy, muy divertido, me encanta. No, esos cuentos de Gabo son bellísimos, son muy lindos, porque además reflejan lo que somos, este Gabo no dejó, sino, lo hizo, sino contar lo que somos, y es que con lo que está reflejado, en cada página de él. Y hay que decirle Gabo, hay que decir, yo, Sanín dice que no se le puede decir Gabo, porque qué confianza es con ellos, no, Gabo es Gabo, Gabo sí, todo Gabo es Gabo. ¿Cómo no le vamos a decir Gabo a Gabo? Además que mira, otra vez, vos no te imaginas, yo creo que el amor en los tiempos del cólera, está en el top de Venga Hablemos, del libro del que más se ha hablado. ¿Verdad? Todos, todos dicen, bueno, y el amor en los tiempos del cólera, no lo puedo dejar por fuera, o sea, es impresionante, porque siempre terminamos, o sea, todos los individuos, terminamos hablando del amor en los tiempos del cólera, o sea, todos han mencionado el amor en los tiempos del cólera. Es bellísimo la historia. Es el libro del amor. El libro, la historia del amor, es increíble, ¿no? A mí, y te voy a contar, porque yo llegué al amor en los tiempos del cólera, es muy chistoso, pero, como, a mí me gusta mucho el cine también, y tuve una época, que veía demasiado cine, me encontré una película, que no sé cómo se llama, porque fue canaleando, la película ya había empezado, no eran actores conocidos, me encarreté, una película de amor, además que yo estaba sola, o despechada, o yo no sé, pero me quedé en eso. De premier caracol, domingo por la tarde, que uno dice, ¿esto qué fue? Y ahí se quedó. Eso fue mucho rato, yo estaba soltera, eso fue hace mucho rato, y yo me quedé ahí viendo esa película, y además me quedé viendo un pedazo de esa película, y en ese pedazo de la película, es la historia de una pareja que se conoce por accidente en cualquier ciudad, y él le dice, yo siento que tú eres mi destino, y entonces la vieja se muere de risa con el mano, y dice, ¿qué voy a hacer yo su destino? Y le dice, está en mi destino, que seguramente en unos años nos vamos a encontrar, denme su teléfono, y yo la encuentro como sea, solamente denme su teléfono, no eran celulares, ni whatsapp, ni nada, denme su teléfono, y ella le dice, ok, y van pasando por un mercado de las pulgas, hay unos libros puestos en un andén, y ella se agacha y coge un libro, y coge el amor en los tiempos del cólera, abre una página, escribe el número, lo cierra, y le regala ese libro a un niño, y le dice, si el destino es el destino, este libro llega a tus manos un día, y después de mucho tiempo, ese libro llega a las manos del señor, entonces yo me quedé, yo como en una película gringa de Hollywood, de amor, de fantasía, venga, si alguien nos puede decir el nombre de la película, sería un éxito, porque yo sí creo que la vista también de esas que uno va canaleando, y el man encuentra el libro, Dani, y el man encuentra el libro, entonces claro, la película al final, es yo creo que es una copia, alguien lo dijo aquí, ¿cómo es? ¿Sere qué? Serendipity, Serendipity, ¿Qué? Vamos a buscar, sí, para ahí dice Serendipity, vamos a buscar Serendipity, Serendipity, no, no, sí, vea, señales de amor, se llama señales de amor, ay, mira, con, sí, se llama Serendipity, ah, pero en inglés, se llama con Kate, eh, yo no sé qué, y con, ah, John Cusack, sí, ese es John Cusack, señales de amor, ahí ya la tenemos, si vio que sí, bien, muy bien, muchas gracias, ya sabes, viste, yo no la voy a ver, en esta película, yo me tengo que leer, me tengo que leer, el amor de los cientos del cólera, no, y yo me tengo que ver la película, yo no voy a ver eso, debe estar eso, vamos, 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 ese detalle del libro, además que, ¿no has visto que, por ejemplo, a mí me da una emoción, cuando veo que en las películas, o en las series, ponen algo de García Márquez, o de los, o de un escritor colombiano, en Friends, por ejemplo, Chandler está leyendo, a García Márquez, en una escena, donde yo voy con un, yo no sé si ahora te gusta Friends, donde yo voy con un taladro, está construyendo en la casa, y entra el taladro por acá, y casi le daña la cabeza, Chandler está leyendo a García Márquez, cuando yo veo que alguien, a mí me da una emoción, como que, así como me da mucha, cuando nos mencionan por otras cosas, me da como una emoción, cuando, cuando hay música colombiana, en una película, o cuando hablan, no, pues claro, J Balvin, en Rápidos y Furiosos, y uno, eh, todo, 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 todo botero, sí, 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 no, no, mucho, pero bueno, señal de amor, saben cuál también fue, que yo, yo dije, ay, qué lindo, en, en All Might, y Todo Poderoso, que sale Juan Valdés, dándole un tinto, sí, el mejor café del mundo, y sale Juan Valdés, y no, si es que, sí, sí, Dios, Dios, era Dios, era Dios, ah, ahí están, cinco libros, tenemos espacio, unos minuticos, si tienes alguna ñapa, o sea, alguno que vos decías, me arrepentí, lo tuve que sacar, pero estos son como, ¿cuál es esto? Bueno, Laura Restrepo, Laura Restrepo, Delirio, ah, tan bella, uy, qué lindo, Laura Restrepo, me encanta muchísimo, Delirio también, un libro que, que me fascina, Delirio también, un libro que narra mucho, lo que es Colombia, fácil de leer, fácil de leer, angustia, pasan muchas cosas, tiene todo, es muy bonito, sí, además Laura Restrepo, es encantadorcísima, es mujer, entonces también me parece maravilloso, poder recomendarle a una mujer, y es un libro que sí, que uno, que uno también se lee muy rápido, y que también, definitivamente está bien, es que ella, ella está entre mis autores favoritos, es una de mis autoras favoritas, y. Yo aquí la tengo reservadita también, Los Divinos, Hot Sur, pero a mí me gusta, el que más me gusta es Delirio, ganó premio Alfaguara, incluso, y tiene escenas muy tesas, o sea, el esposo de esta mujer, ay no, a mí me parece tan difícil la pareja, porque es que ella está en ese, en ese asunto, y ese man es como en esa angustia, y yo qué hago, y tú yo como para dónde la llevo, cómo hago con ella, y es un amor ahí también, y uno es como, ah, ya pues, qué hace, qué hace uno en esas cosas, no, yo me sentía como angustiado, yo me ponía como en la situación del tipo, y el tipo con ella, y tú la llevo para allá, pero ella quiere esto, pero qué, ay, pero yo no sé qué hacer, no, no, es un muy, un muy loco, y muy bonito, muy bonito. Delirio es bellísimo, Delirio yo me lo leí, y yo me acuerdo estaba de vacaciones en una playa, me encontré libre en el aeropuerto, y lo vi, me llamó mucho la atención los colores de la carácter, pues era Laura Restrepo, pero los colores y el nombre, y lo leí en dos días, es un libro que se lee muy rápido, pero definitivamente es, es muy impactante, muy impactante también, y es una radiografía también clara de lo que, de lo que hemos vivido, de lo que es Colombia, de lo que somos. Entonces, para resumir antes de que se nos corte este, este asunto, están, el primero, es plomo en los bolsillos, la biblia, la biblia de los ciclistas, y el ciclismo, no, pero me gusta eso, porque son historias contadas, o sea, que le cuentan a uno la historia del ciclismo, pero, pero como si fuera un chisme, es como esta pelada, yo no sé si, ve, es la que se ha vuelto toda famosa, la reportera de Caracol, Erika Zapata, ¿cómo es que? Erika Zapata, no, lo máximo, pues, yo te voy a decir, pues, y entonces, es que no, como pollos a un galpón en estos días, dijo, pero es que sabes que puso ella en Twitter, la tiene clarísima, y las noticias se deben contar como si fuera un chisme, como si no le cuentan un chisme a un amigo, así te contó a la clarin, y contaré bien, sí, exactamente, y hoy, hoy sabemos una historia de ella solamente chiquitico, pero es que me encantó, porque contó la historia de un habitante de calle, que se rehabilitó ahorita en el COVID-19, y que volvió donde la familia, entonces le dice, le, es una expresión igualita, igualita para decir que, que el COVID se quedó casi que mamando gallo con este personaje, pero espectacular, espectacular. Ese, a mí me gusta que me cuenten también las historias de esas, de esas cosas así, que me cuenten una historia, entonces, eso es muy importante, plomo en los bolsillos. Sigue el de Stephen King, la obra de Stephen King, pero en especial un libro, ¿cierto? Doctor Sueño. Doctor Sueño, exacto. El perfume, de Patrice Tursky, de Jean-Baptiste Grenouille, Grenouille, Jean-Baptiste Grenouille, y ensayo sobre la ceguera de sus majestades, José Saramago, el viejito de Portugal, él tiene otro que es muy famoso, que es el Evangelio según Jesucristo, que lo descomulgaron por ese libro, entonces, claro, como ese libro es tan heavy, el tema es católico, y él le mandó a decir al Vaticano, ustedes hagan religión, yo hago literatura, y a uno le pueden excomulgar de una cosa que uno no usa hace años. Bueno, y está García Márquez, con los funerales de la mamá grande, con una ñapita, que es el amor en los tiempos del cólera, y el último que es, y otra ñapita que es, delirio de la gran Laura Restrepo, una vez me encontré con ella en un aeropuerto, y nos hablamos como dos horas más buenas. Qué rico, qué delito. No, ella es un éxito, además que es una mujer con una lucidez, con una claridad de los conceptos, con un enfoco de su narrativa muy bien hecha, es una luchadora, que tiene claro su profesión, vive en Barcelona, no sé si en este momento todavía está en Barcelona, donde la haya cogido la pandemia, pero sé que ella vive en Barcelona, también se lo recomendamos para que lo lea. Así que, no, así, gracias, de verdad, por esto, porque me encanta, porque yo no tenía ni idea, voy a leer a Stephen King algo, si yo quiero empezar con Stephen King, ¿con qué empezarías? Pues si, si te viste El Resplandor y te gustó, empieza por ahí, pero por ejemplo, si no te gusta tanto la novela negra, más tirando hacia terror, puedes empezar por Las Policíacas, hay una que se llama Mr. Mercedes. Mr. Mercedes, y esa te la leíste también ya. Sí, es espectacular, con ese fijo, te encarretas con Stephen King. Listo, entonces, vamos a, por Mr. Mercedes, porque yo no he leído nada de Stephen King, pero lo han mencionado mucho, Iván Marín también lo mencionó mucho, entonces, me gusta, y plomo los bolsillos, me gusta, lo voy a ojear, y si no, lo leo, por lo menos se lo regalo a muchos ciclistas, amigos, que tengo, a Luis Gabriel, lo regalo, para que lo lean. Entonces, vamos con Mr. Mercedes, Mr. Mercedes, es un señor que tiene carros, ¿o qué? Es un señor que tiene carros, es un carro, Mercedes, que tiene que ver en una actividad. Ah, ok, ok, listo, súper bien, eso me encanta. Te va a encantar, Dani, mira, te va a encantar, estoy segura. Y a ver, ¿qué te están leyendo en este momento? Me estoy leyendo Río Muerto, de Silva, de Ricardo Silva. Ah, sí, el nuevo, de Ricardo Silva Romero. Sí, lo empecé a leer ayer, y también ya creo que lo acabo mañana, muy bueno, muy bueno. Ah, bueno, yo me leí de la historia de, historia de un amor, historia oficial del amor, que es contado de para atrás, me parece brillante, porque lo cuenta de para atrás, es un libro contado de para atrás, es muy difícil, y es muy bonito, es muy bonito. Mony, gracias, gracias por estar otra vez, con nosotros, gracias a toda la gente, que está siempre conectada, a Mónica, la pueden ver todos los días, en la mañana, informándonos de, además, que son los protegidos, porque el resto estamos grabando por fuera, pero allá, que no se toque noticias, que noticias, quede tranquilito, pero me parece muy bien, para seguir informando, te quiero mucho, saludos, saludos a Lucho y al niño. Gracias, y gracias por este rato, que me hizo, encontrarme con mis grandes amores. Esa es la idea, aquí tenemos para que nos sigas, chao, cuídate mucho. Gracias. Chao a todos, nos vemos dentro de ocho días, ya saben, miércoles, a las seis de la tarde. Bye, bye, chao. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal, y cuéntanos, de qué quieres que hablemos, y venga hablemos.